Santiago quería hablar Pero señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué me acorrala de esta forma? Ay, escúchame por favor Solamente quiero que me hagas un favor Sí, sí, pero el patrón podría entrar por esa puerta Y vernos así Cállate y escúchame, ¿sí? Pero entiéndeme, mira, él podría entrar en cualquier momento Él siempre se demora Sí, pero es que esto no está bien, entiéndame Yo solamente quiero que me hagas un favor Yo quiero que me hagas un hijo ¿Qué, qué, qué? Pero, pero, ¿qué cosas son estas que me pides? Yo no puedo, señora Claro que puedes, pero no quieres ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, señor, justamente acabo de dejar el mensaje Excelente, buen trabajo Una pregunta, ¿dónde está Gustavo? Gustavo, Gustavo entró justamente antes que nosotros Entiendo Sí, ven Ahí viene Adoles Esta conversación está pendiente ¿Y tú por qué entraste primero en mi casa? Señor, vine por un vaso de agua, la verdad tenía un poco de sed ¿Ah, sí? Sí, vine y su esposa me lo dio amablemente No, 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 nada de eso Aquí entro yo primero No saben cómo está vestida mi esposa Sí, señor, disculpe Ahora ponte a trabajar, que para eso estás aquí Pero calma, amor Él solamente vino por un vaso de agua Estas reglas, unas reglas Y él iba a aprender a catarlas Señor, con su permiso Voy al carro a... Hubieron material y... No, no, espera Gustavo, tú haces eso ¿Qué? ¿Y tú supervisaba? A ver si Gustavo deja de estar donde no lo llaman Sí, señor, disculpe Me voy a dejar pasar Claro Permiso Brother, ahora sí ¿Me puedes explicar qué es lo que acaba de pasar ahí dentro? Es que no se trata de eso Mira, créeme, no es el momento, ¿sí? Brother, deja el suspenso y dime ¿Qué hacías en esa casa? Bueno, ya que tanto insiste Señora Gemelli me pidió un favor Ok, pero ¿Qué tipo de favor te pidió? Ella me pidió que... Que le hiciera un hijo Brother, ese no te pasaría a ti Ni en mil años ¿Ves? Te lo dije que no me ibas a creer Ella se me insinuó ¿Y qué querías que hiciera? Ella jamás haría algo así ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué? Y no malinterpretes las cosas, por favor Brother, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos a trabajar Como el jefe lo dijo Es mucho mejor Y ya, olvidémonos ese tema, ¿sí? Ok, hermano, vamos a ponernos a trabajar Pero créeme Yo no le tengo envidia al patrón Ni nada por el estilo Brother No estoy diciendo la verdad, ¿qué? Brother, tranquilo, ¿sí? Tu secreto está salvo conmigo Vamos, vamos a trabajar Tranquilo Vamos a ponernos a trabajar mejor Amor, ¿y a dónde vas? ¿Cómo que dónde vamos a ver el trabajo? ¿Cómo? Si decíamos que iríamos al ginecólogo No, 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 a ver, a ver Tú irás al ginecólogo, no yo ¿Acaso no me quieres acompañar? Amor, no es que no te quiera acompañar Es que tengo mucho trabajo Es una gran obra Y hay mucho dinero de por medio ¿Y eso qué? Que es para comprar tus gustos y caprichos Así que adiós Nos vemos Si eso sigue así Desatendiéndome Olvidándome No compartiendo conmigo Ni teniendo tiempo Ni para tener un hijo Pero si él no me da un hijo Pues otro sí lo hará Porque yo desde que tengo un hijo Lo tengo Y entonces, doctora Dígame, ¿qué vio en los exámenes? Señora Matías Los resultados de los exámenes Están en óptimas condiciones ¿Y entonces por qué no puedo tener hijos? Por más que lo intento, doctora ¿Cuándo fue la última vez que intentó tener hijos? Hace poco ¿Estás segura que no estoy embarazada? 100% segura Creo que en esta situación Lo más recomendable es Otorgarle otros métodos No Solo es cuestión de que mi esposo y yo Nos dispongamos un poco más y ya Creo que voy a ser más clara con usted, señora Matías ¿Qué es esto? Son los resultados de los exámenes Que le mando a hacer a su esposo ¿Y entonces, doctora? Su esposo es estéril No Esto es una especie de broma, ¿no? ¿No brumaría con algo así? Entonces usted está queriendo decir Que mi esposo no puede darme un hijo Lamentablemente no Creo que lo más recomendable es que Usted hable con su esposo Gracias Ya sé lo que tengo que hacer, señora Hola, amor ¿Qué haces aquí afuera? Esperándote No se nota Bueno Fuiste con la doctora ¿Qué te dijo? Esto me dijo No, esto no es Esto no es posible Yo te voy a dar un hijo Y yo Yo voy a ser padre No puedes Amor, pero ¿podemos buscar una solución a esto? ¿Podemos suplicar ayuda? La que va a buscar una solución Y una ayuda Soy yo ¿Qué? ¿Cómo? Tú no puedes darme un hijo Y si tú no puedes darme un hijo Pues otro sí lo hará Amor, escucha ¿Acaso ¿Acaso estás pensando En lo que dices? ¿Tú crees que diciendo estas cosas Vas a encontrar una solución a esto? Pero no es así Tú y yo somos pareja Y debemos ayudarnos mutuamente Pero tú no puedes darme un hijo Eres estéril Lo siento Amor, eso es injusto No tienes el derecho a decirme esas cosas Amor, escucha Escucha No sé qué está pasando por tu cabeza Pero no soy un desconocido Y me atrasas como si fuera un enemigo Yo no tengo la culpa de esto ¿Sí? Es natural Y no tengo la culpa Lo siento Eres un estéril Quítate No, no me voy a llamar hoy Adiós Hasta luego Listo, ya se fue Ahora ya no hay excusa para que me digas que no Mira señora Ya yo le dije que no Entiéndalo, por favor No me digas señora Dime Emily Bueno, está bien Emily Mira, tienes que entender algo El señor Adolin me ha ayudado muchísimo Incluso me ha ayudado en momentos más difíciles Así que la respuesta es no Pero es que no vas a hacer nada malo Solamente me vas a hacer un favor Anda Dime Este hijo va a ser solo mío Por favor Es solo una sola vez y ya Con una sola vez yo quedo embarazada Bueno mira Está bien Si es así Él no tiene por qué enterarse Si, si, está bien Está bien Solamente te quiero pedir una cosa Está bien Prométeme Que esto solamente va a pasar Una sola vez Claro ¿Estás de acuerdo? Bien Y otra cosa Que es la más importante Me tienes que prometer Que el señor Adolin Nunca se va a enterar de esto Él nunca se va a enterar Y además Yo sé que te va a gustar mucho Ven Permiso patrón Si, ¿qué pasó? Es que no puede evitar de hace rato Disculpa que le pregunte pero ¿Usted se siente bien? Si, todo está perfectamente Porque La pregunta Lo que pasa es que Lo siento distinto Y normalmente Usted no es así Son cosas personales Nada relevante Lo cotidiano Bueno patrón Usted sabe que cualquier cosa Que necesite yo Va a estar por acá Gracias Eh, ¿dónde está Gustavo? Gustavo Gustavo Tiene el día libre hoy Y también tenía Un asunto médico que resolver Muy bien Pues no te quito más tu tiempo Puedes seguir trabajando Bueno patrón Voy a continuar con mi trabajo ¿Qué? Sí patrón Dígame Realmente no estoy bien Pero Dígame Que neces... Sé que estoy aquí Para lo que necesites Siento que Mi mundo se está poniendo de cabeza Se está Derrumbando Encima de mí Pero patrón Usted sabe que para cualquier situación De la vida Siempre hay una solución Respire Tranquilo Esta no la hay Y dudo que haya Pero guau ¿Qué es lo que pasa patrón? Cuénteme Últimamente mi esposa Se ha distanciado de mí Dice que ella no me ama Porque no le puedo dar un bebé ¿Qué? No, esto tiene que ser una broma patrón ¿Es en serio? Ojalá no lo fuera Pero patrón De igual manera Esa no es razón suficiente Para que su esposa Deje de amarlo Para ella lo es Al parecer es suficiente Y es justificación suficiente Para ella buscar a otro hombre Guau patrón La verdad es que yo no sé Qué decirle Mira Yo no Espero una respuesta Ni siquiera un consejo Creo que lo que realmente quería Era que alguien me escuchara Así que gracias por eso Bueno patrón De todas formas No está de más que le diga que Todas las situaciones en este mundo Tienen una solución Sí Tenga fe ¿Sí? Bueno, yo me retiro Gracias Bueno Por fin estoy embarazada Al fin Voy a ser feliz Por fin Gustavo Que bueno que vení Necesito que me dejes una explicación Pero no entiendo Si estoy llegando temprano No hablo del trabajo bro Hablo de lo otro Ya, que ¿De qué me estás hablando? Sobre la mujer del patrón Ah ¿Ves que yo era un mentiroso? Exactamente no Yo te creo ¿Qué? Sí, así como lo expuso Solo espero que no hayas hecho nada raro Que debes mucho al patrón No, no, no Tranquilo Nada de eso Pero ¿Qué te hizo cambiar a ti de opinión? ¿Ayer no pensabas igual? No, lo que pasa es que Hoy Hablé con el patrón Y él siente que su esposa ya no lo quiere Y pues ahí Recordé Lo que tú me di La verdad es que Lo siento mucho por el señor Adonis Muy triste su situación Bueno, otra cosa, Gustavo ¿Qué cosa? La razón Por la que el patrón No puede tener hijos con su esposa No es porque él no quiera ¿A qué te refieres? No entiendo El patrón es estéril ¿Y? Sí Así como lo escuchas Fíjate Yo me vengo a enterar de esta noticia ahora Y yo que pensaba que era porque Él la desatendía en la casa O simplemente no quería tener intimidad con ella Ay, bro Tú no hiciste nada raro, ¿verdad? No, tranquilo Ey ¿Acaso estás dudando de mí? No es que duden Sino que el patrón Se ha portado muy bien con nosotros Le debemos mucho Y sería de muy mal gusto Para él hacer una mala jugada Así la señora Emily quiera Así quiera, Gustavo Pero, no, no, tranquilo, hermano Mira, todo está bajo control, sí ¿Qué es de mí? ¿Seguro, Gustavo? Que ella es la verdad ¿Qué pasa? Bueno, bro, yo te voy a creer Solo no vayas a hacer ninguna locura No, tranquilo, bro Es más Déjame seguir con el trabajo, sí Que tengo unas cosas pendientes Y hablamos mejor en la hora de almuerzo ¿Te parece? Está bien, está bien Amor Amor, ¿pero qué pasa? Ah, mi amor, es que no me siento nada bien ¿Pero por qué? Amor, ¿cómo que por qué? ¿No entiendes que me pesa la conciencia? Tranquilo, que tú no hiciste nada malo Solamente me hiciste un favor y ya A ti es muy fácil decir eso Un favor y ya ¿No entiendes que Adonis me ha ayudado en todo momento? Hasta en mis momentos más difíciles Adonis me ha estado ayudando ¿Cómo yo le voy a hacer esto? Yo lo sé, pero mira Ahora estoy yo aquí para apoyarte en todo momento Y es lo único que tiene que importarte Yo estoy aquí contigo Está bien, sí, tienes razón Tienes razón Ya no te preocupes por eso Pero es que no entiendo cómo yo le voy a hacer esto Y ese niño va a crecer sin un padre, sin mí Te dije que aunque fuera tu hijo Con Adonis no le va a faltar absolutamente nada Yo no sé Igual va a ser un hijo que va a ser criado con mucho amor Confía en mí Sí, mi amor, está bien Yo voy a confiar en ti, te lo prometo Me siento feliz, de verdad, gracias a ti Muchas gracias por apoyarme Gracias a ti, mi amor, sí Chicos Chicos, por favor, ayúdenme Chicos, por favor Vengan Rápido No se quedan ahí, por favor, ayúdenme a levantarla Claro, ya le ayudo Vamos a ponerle aquí Ayúdame, ayúdame Amén Amén ¿Qué pasó? Despierta, ¿qué pasó? Tengo mucha pena contigo ¿Y eso por qué, bebé? Yo creo que estoy embarazada Sí, ya lo sabía Yo solamente quiero que me expliques qué fue lo que pasó y por qué estás embarazada Wow, brother, tanto que hablé contigo ¿Cómo le hiciste eso al patrón? Tranquilo Tranquilo que Amor ¿Sabes qué? Te felicito Por decirme la verdad Pero lo que no voy a hacer Es perdonarte Y no lo haré porque sabías que estaba dispuesto a hacer lo que sea Para cumplir tu sueño Y mi sueño Te dije que iba a ir al médico A los especialistas Y decidiste Meter uno de mis empleados en mi casa Y traicionarme Y eso no te lo podía hacer, mamá Amás Te lo juro que no lo hice con mala intención, de verdad ¿Con mala intención? Dime qué intención aplica El meter un hombre a mi casa Y traicionarme con él En mi propio sofá Te lo juro que yo a ti te amo Pero tú sabías cuál era mi ángel lo más grande No es una definición enferma de lo que es amor Tú no sabes lo que es amar ¿Y sabes qué? Tú sabías muy bien cuál era Cuál era mi deseo de tener un bebé Y tú a mí no me lo podías dar Se daba feo lo que te diré Pero incluso creo que no amas a ese niño Solamente estás obsesionada por tener un bebé Porque si lo amaras Ese niño hubiese nacido en una familia unida No en este psico Y en cuanto a ti Quiero que la próxima semana busques su liquidación Y no te quiero ver jamás en mi vida Adonis, él no tiene la culpa La culpable soy yo Yo fui la que le insistí Él es un hombre bueno Gustavo no tiene la culpa De venir a la casa de su jefe De acosarse con su mujer Y de embarazarla Tenía una venda Lo amenazaste con una pistola ¿O qué? Siempre en todas estas cosas Y te largas de mi casa Porque cuando vuelva No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver